María la Cantinera Y hoy debuta lo grande De rancho en rancho lamentan Que le anda pasando a María El pueblo quiere norteñas Y ella se agringa y se agringa Johnny Rappé es un personaje Pañuelo en su cabeza y un ancho traje Le gustan las mujeres buenas, morenas Altas chaparras, delgadas, rellenas María la Cantinera Del norte trajo un cantante El pueblo todo lo alienta Yo y el rapero yucaré De rancho en rancho lo alientan Al cuate que trajo María Pues baila como culebra Entre cerveza y tequila Yoli el rapero es bien listo Con su baile americano Pero pa' cantar ranchera Hay que nacer mexicano Música 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 ¡Gracias!